Suena diferente ya eso, eh. Ahí ya suena a calidad de. En el otro vídeo nada más estiró un poco la marcha y dijimos, uy, eso suena muy gordo. ¿Qué hora es? 12 menos cuarto. ¿Cuánto dura el siguiente? Un cuarto de hora, 16 minutos. Vemos el siguiente. Vemos el siguiente que entiendo que será ya terminando de ajustarla en el circuito. Entiendo, ¿no? Que es lo que le quedaba, ¿no? Y rodando con ella, ¿no? Vemos este y ya nos despedimos por hoy. Si tenéis perro, ya sabéis. Como yo soy pro perro, sabéis que yo mi... Está arriba dormido, es raro que no esté aquí. Fijaos. Venga, vámonos. Este es el mismo, ¿no? Tienes que prepararse. Uno empieza así, el otro. El mismo. A veces que le he dado al mismo yo. Estoy empanado. Este, ya quería haber dado. A este. La moto está muy guapa, tío. O sea, ese tratamiento en las suspensiones... Funcionará, funcionará. O sea, funcionará, funcionará mejor. Yo nunca he probado una cosa de esas. Pero estéticamente ya también le da un toque que flipas, tío. Espera, espera, espera. Que ponga la traducción. ¿Qué va a hacer? Ah, ponerle un protector. Estos son los que venden cámaros ni emelas, ¿no? Los protectores. Si no me equivoco. Me gusta el look de esa letra honda rosa. Se vea tan hermosa, como siempre, si no me quede retirar estos guardas. Con los guardas instalados, fue hora de dejar a esta chica comer. Y no te olvides, puedes entrar a ganar esta moto por seguir el link en la descripción. Primero rato en el CR, ¡vamos! ¡Gracias! Pero, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, no está en un circuito o en un circuito. Vamos a pasar un poquito por delante. Eso ya suena diferente, ¿eh? Eso suena diferente, nada más el toque de gas y cómo reaccionan. Suena diferente. ¡Oh, Dios mío! Es tipo crono, podríamos decir, ¿dónde está, no? ¡Eso es la potencia increíblemente buena! ¡Wow! La potencia es increíblemente buena. Ya suena diferente eso. ¡Oh, increíble! ¡Está flipándolo, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¿Es así? La suspensión es realmente buena. ¿De verdad? Sí. Eso me hace que me quiera hacer la suspensión. ¡Ah, se sienta realmente buena, hermano! El motor es genial. ¿Es bueno? Se sienta perfecto. ¡Franquio rato, hermano! Suena diferente ya eso, ¿eh? Ahí ya suena... ¡A calidad, D! En el otro vídeo nada más estiró un poco la marcha y dijimos, ¡Uy, eso suena muy gordo! ¡No, vaya todo! ¡No, vaya todo! ¡No, vaya todo! ¡Sí! Ya que grabáis os digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando esto haciendo el caballito? ¡No, vaya todo! Cervecita, para celebrarlo. Fue increíblemente bien, salvo por un pequeño par de detalles. Necesitamos hacer... Perdimos un perno del escape. Vale. Probablemente se te haya olvidado de terminar de apretarlo, porque a mí me ha pasado 20.000 veces. De hecho, en un vídeo... Enrique, buenas. De hecho, en un vídeo, no recuerdo hace ya unos mesescillos, le cambié el filtro antes de ir a entrenar, evidentemente, y me fui a entrenar, que está en YouTube, y no le puse los tornillos al asiento. Pero, claro, lo pude medio solucionar. Como tenía... Solo llevaba un poco de todo en la furgoneta. ¡Se había rodado en el viso nuevo! ¿Qué tal, bien o qué? Vale, la está echando gasolina buena, el cabrón. Allí es muy común, ¿eh? La EVP esa. Dice, no me gusta mucho, la verdad. Como no llevo un 4,5, yo no me gusta tampoco, Enrique. Lo dije, creo, un día que fui. Que no llegué ni... Estuve por allí, no. Yo no me gusta, tío. La voy a poner bonita para... Para el que se la lleve, ¿no? El escapeito otra vez. Ah, para ver un poco. Vale. El tiempo no va a ir. Un poco más. 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 El culatín Es peligroso, por eso a mí no me gustó Yo lo dije, digo, a lo mejor es que con los años me estoy volviendo ya más comodón Pero cuando estás más pendiente de no hacerte daño Que de ir rápido y disfrutar Mal asunto Está ajustando el carburador Por eso a mí no me gustó, Enrique Porque la descripción es Por lo menos a mi punto de vista, eso Cuando está más pendiente De no estamparte En vez de estar pendiente De mejorar, de ir rápido, de disfrutar No es el lugar No es el lugar Me he ido las cronos que hay allí Sí, yo es lo que hice también, terminar las cronos Y ese día que era el primer No, mentira, el segundo fin de semana Toda la gente que llegaba arriba se iba para abajo otra vez Y podría haber ese día allí Cuarenta motos en las cronos Porque todo el mundo iba con la idea del circuito Y se daban la vuelta Podría haber cuarenta motos allí en las cronos Varias por todos lados Y no había nadie arriba No, 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 no Está flipando con la CR Tres días antes, ¿no? La I3 antes y después ¿Quién hizo la sustención? Va a probar El tiempo lo visto es pro, ¿no? Está allí el que hizo la sustención Y va a probar a CR Dice que lo está ajustando todo Hasta que esté perfecto Para poder sortearlo Suena bien Han pagado 50... Sí, yo el día que fui Yo llevaba dinero para aportar Porque yo lo he dicho mil veces Yo siempre que se hace algo Aporto porque es la única manera De que hayan cosas Pero yo ya te digo Yo llegué allí Vi el perca y tal Digo no, no me voy de aquí Y no puse nada Porque no voy a ir allí Y ya te digo Estoy hablando con dos chavales Que venían de un pueblo No me acuerdo el pueblo Y me lo dijo Y dice Tío han venido Nos han dicho que 35 euros Y dice Pero es que aquí Aquí no vamos a venir más Y me dijeron lo mismo Y dice No es por no pagar Y dice Es que esto es una locura Es que esto es una locura Quien la lleva a la tienda Que me siento como en casa Quedo impresionado de cómo va Lugged the bike Where I did have traction Around a slick turn And it would just build Through the power And keep pulling The other side of that Is the suspension When the ground's dry And hard You feel everything You feel every pebble Every rock Every bump It is a good test For a suspension And that felt super good today We did a couple tweaks Soften things up a little bit And slowed the rebound down On the shock But overall Suspension was super good Right out of the box I was very impressed With these tires I got to ride My own personal Honda 450 today Before I jumped on this one And I actually preferred These tires Vamos Que está flipando Con la foto Básicamente Construí una moto De cross Increíble Está flipando Dice Pero porque está mal El circuito El viso Yo es que no he ido Eh No vaya Antonio Hazme cazo Si yo por mi parte Como no lo pongan Menos peligroso No vuelvo No yo no Yo no voy a volver A rodar ahí Estoy escuchando un ruido Creo que se escucha Tío Creo que es el vecino Estoy escuchando Y yo cerro el ordenador Y yo creo que también Pum 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 Eso es lo que pasa Mira Esperaros Que quito esto Y ya hablamos un poquillo Y ya nos vamos ¡Suscríbete al canal!